Yolanda Areia de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo dio a conocer que las pequeñas productoras juegan un rol fundamental para hacerle frente a los efectos del cambio climático, donde el cuido de las fuentes de agua es lo primordial. El cuidado de las fuentes de agua es un trabajo primordial para seguir haciendo frente a los efectos del cambio climático. El uso que se hace del agua también es un uso muy responsable, de tal manera que hay una producción que se hace también con riego por goteo, que es uno de los métodos también de ahorro de agua. De tal manera que por ejemplo hay experiencias muy importantes en el occidente de Nicaragua, donde las fuentes de agua están sirviendo de mucho para la producción, sobre todo de hortalizas, legumbres, y se hace con ese uso responsable del agua. Hay que tener en cuenta que la resiliencia no solamente es saber hacer frente a los efectos del cambio climático, sino qué métodos se usan también para que esto sea efectivo, porque realmente no hay una actuación responsable también de la población a nivel general sobre los efectos del cambio climático. Sin embargo, las mujeres están haciendo un uso responsable también de las fuentes de agua, el cuido, y eso es necesario que a nivel general la población nicaragüense reconozca que esa labor que se hace en el medio rural es importante para seguir sosteniendo la vida también. Area dijo que la resiliencia también es saber qué métodos aplicar para hacer frente al cambio climático. Avanza enormemente porque no solamente es poder hacer uso responsable del agua, sino también de hacer uso de métodos para la producción, por ejemplo la agroecología también es una metodología de producción que está siendo efectiva en el medio rural. Las mujeres están produciendo agroecología de tal manera que la población nicaragüense tiene que reconocer que también está llevando un producto a su mesa sano, un producto que le está nutriendo porque no está produciéndose con químicos. Entonces es responsable, es necesario que los nicaragüenses responsablemente reconozcamos esa labor de las mujeres en el campo y de la producción a nivel general, porque las instituciones del Estado también están implementando programas que están ayudando a hacer frente a los efectos del cambio climático. Noticias 12, Darlen Tellez.